Amigos, amigos, amigos de Facebook, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, es un honor, un placer para mí, esta noche amigos tengo dos hermosas mujeres, dos grandes talentos, de verdad es un honor para mí tenerlas esta noche, esta noche no se encuentra con nosotros Lidia, nuestra conductora, pero tenemos a una invitada especial, una modelo, actriz, reina de belleza, damas y caballeros aquí, los que estamos aquí por favor pido un fuerte aplauso para invitar a Miriam, Miriam Juárez, pásale Miriam para acá por favor pásale, pásale, bienvenida, a ver Manuel una voltecita, voltecita, voltea lentamente ahí, eso Miriam, gracias por estar aquí en el programa, saluda primeramente a toda la gente de Houston. Muy buenas noches a todos ustedes, un saludito para todos los que nos están mirando y qué maravilla estar aquí contigo Manuel en este programa, el número uno. Gracias, se me olvidaba también, eres bailarina, ¿verdad? ¡Ay sí! ¡Wow! A ver, toma asiento, vamos a platicar un poquito, a ver, vamos a preguntarle a Miriam, además de modelo, actriz, porque haces películas, ¿no? Este, reina, platicas un poquito sobre la belleza. Sí, es un concurso en el cual participé, el que tengo el título de la corona de Señor Inolvidable ahora en este momento y es un evento en el cual le da la oportunidad a la mujer de sentirse una mujer realista, empoderada, firme y segura de ella misma. Es una maravilla, fíjate, gracias al señor Carlos Aranda, el promover este evento para todas las mujeres mayores y darnos la oportunidad de también sentirnos que nosotros podemos sentirnos realizadas y empoderadas. Claro, claro. El señor Carlos Aranda, un tremendo, tremendo de la televisión, ¿verdad? Es correcto. Trabajó en el canal 45, no, 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 la verdad que, mis respetos y, platícame, Miriam, bailarina también, ¿verdad? Así es. ¿Originaria de dónde? Del Salvador. Del Salvador, ¿de qué parte del Salvador eres tú? Del departamento de Morazán. Ok, perfecto. Miriam, esta noche tenemos a una gran dama mexicana, es la tercera vez que yo la invito, porque de la primera vez que yo la escuché cantar, de verdad, me enamoré de su voz. ¡Wow! Entonces vamos a tener que nos deleite unas canciones de emoción. ¡Oh, claro, claro! Oye, y también gracias porque hoy estás haciendo tu debut como conductora, ¿verdad? Es correcto. Hoy, amigos, esta noche tenemos aquí a Miriam, va a hacer su primera presentación como conductora, así es que vamos a ver qué tal, qué tal lo hace. Sí, ¿cómo te sientes? De maravilla, fíjate, me siento en confianza, es un programa, como te digo, que le da y le abre las puertas a todas las personas y que se puedan venir a desempeñar sus proyectos y a deleitarnos con la voz y yo maravillada de estar aquí en este programa. Sí, bueno, ¿qué te parece si empezamos con el programa? Me parece perfecto. Ok, bueno, amigos, donde quiera que se encuentren, quiero que por favor me ayuden a recibir aquí, 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 a la pista, la pista, el escenario a esa gran mujer con esa gran voz. Yo la he bautizado como la dama de la canción y no le pregunté, pero la verdad que a Miriam, sí o no, es una dama, una dama hermosa. Así es que, por favor, antes, antes de dar inicio, quiero darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes por siempre apoyar el programa. Recuerden que estamos en Facebook y en YouTube simultáneamente, ok, YouTube y Facebook. Así es que, damas y caballeros, el aplauso fuerte para Armida Rivera. Buenas noches. Como dice el señor Manuel Armando, esta es la tercera vez y estoy muy agradecida. Espero complacerlos. Un saludo para ti, mi hijo Carlos. Amaneciste conmigo, el sol nos alumbró, nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón. Amaneciste conmigo, la noche terminó, aquí me quedé contigo, sin importar la situación. Y es que sin ti no vivo, por tu amor, todo lo he perdido. Aunque me critiquen, así soy feliz contigo. Y por amarte tanto, invento tantas cosas por besarte, y crecen más mis ansias de tenerte, Y muero por las noches, por amarte, y muero por las noches, por amarte. Y es un amor prohibido, y no me importa nada, solo estar contigo. Pregúntale a mi corazón, pregúntale a mi cama, qué es lo que le digo. Tanto como yo te extraña, quiero sentirte en mi frío. A mi corazón. A mi corazón. Y por amarte tanto, invento tantas cosas por besarte Y crecen más mis ansias de tenerte Y muero por las noches por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa nada solo estar contigo Pregúntale a mi cama qué es lo que le digo Tanto como yo te extraña Quiero sentirte en mi frío Sentirte en mi frío Muchas gracias, muchas gracias, muy amables Y aquí estamos como le digo Y vamos a tratar de complacerlos Con una y con otra, con otra La alegre ranchera de todo Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida A ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que pude ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que pude ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Un aplauso por favor para Armida Rivera, mi gran amiga Bienvenida al programa por tercera vez, ¿verdad? Así es Toma, toma asiento Muy agradecida por eso Toma asiento, toma A ver, tengo la silla Con cuidadito Ahí está ¿Por qué no pones ya mamá? A ver, a ver, a ver Ahí está Me van a disculpar pero soy muy así No, no, no Armida de verdad un honor Un placer que estés aquí con nosotros No, al contrario El gusto y el placer es para mí Wow Que se haya fijado en mí No, no, no Déjame, vamos a empezar a checar los textos ¿Te parece? Ah, vamos a ver, a ver, a ver, a ver Tenemos a Norma Toledo Dice, hola, buenas noches Manuel Armando y sus estrellas Bendiciones hasta Chile Mándale un saludo hasta Chile Un saludo muy cordial Y un abrazo hasta Chile Y si es mamá Ojalá que haya pasado muy buen día Claro que sí Mira, tenemos a Marisa González Nuestra gran amiga Que ya muy pronto va a estar aquí en el programa Dice, saludos Manuel Armando y Armida Rivera Y a todos tus invitados Éxitos y bendiciones Muchas gracias Marisa Un abrazo igualmente Gigi Escobar Wow, Gigi Escobar es una gran actriz colombiana Por favor, mándale un saludito a Gigi Oh, mucho gusto Y aquí estamos Ojalá y le gusten las canciones Claro, claro Norma Toledo nuevamente dice Buenas noches a los invitados estrellas De esta noche Saludos desde Chile Qué hermosa canción Felicitaciones Armida Rivera Tremenda interpretación Muchas gracias Muy amable Buenísima voz dice Ay, qué amable Me halaga mucho Norma Toledo Bravo Armida Rivera Bonita voz Bendiciones Wow Gracias Bendiciones igualmente Armida Platícanos ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿En dónde te presentas aquí en la ciudad espacial? Mire, ahorita no tengo un lugar definido Estamos haciendo solamente presentaciones privadas ¿Privadas? Sí Hemos estado en quinceañeras Fiestas de cumpleaños nada más Ya definido un restaurante o algo así por decir No No, todavía no Ok ¿El número de teléfono para la gente que quiera contratarte? Ahorita se los doy porque mira Lo tengo escrito No No he podido aprenderme los números de teléfono Ni el mío Oye Pero ahorita se los voy a dar un momentito más ¿Son qué? Son siete números, ¿verdad? No mamesé los primeros tres No, no, de verdad Es Yo también, mira Este Verdad Nos aprendemos la letra de tantas y tantas canciones Pero el número de teléfono no Wow Y créanme que ni el mío más lo sé No Y cada vez que me dicen ¿Y número a dónde llamarle? Déjeme Saco el número del teléfono Porque es imposible No puedo memorizar No Bueno Y en las redes sociales como Armida Armida Rivera Armida Rivera Así mero Armida, ¿de dónde eres? Soy del estado de Tamaulipas, de la ciudad miguelo alemán Wow Tamaulipas A ver, a ver Aquí dice Eduardo Gracias, amiga Saluditos Un abrazo Norma Famoso cantante Saludos, Armando Un abrazo Armida Rivera Y bendiciones Muchas gracias por su bendición Sí que me llegan Porque me siento Y estoy muy bendecida Luis Huerta Anda muy para abajo ¿Qué pasa? Dice Ay, 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 ay Espéreme, vamos empezando Vamos empezando Más de ratito ya verá Eduardo dice Hola, saludo desde México Manuel Armando Wow Mándale un saludito a Eduardo Un saludo a Hasta México A Eduardo Hasta México México Como que no, sí Oye, aquí me preguntan Me piden que si pudieras cantar algo acapella aquí Cualquier canción que tú quieras Pues como lo mío es lo ranchero Le puedo cantar un pedacito A ver, a ver, a ver Aquí está mi gallo de oro Retador de los valientes ¿Verdad? ¿Qué tanto? Yo me lo estaba preparando Oiga, es que me ganan en curva Como quien dice, ¿verdad? Ok Oye, ¿y qué te parece nuestra invitada de esta noche como conductora? Muy amable la señora Muy guapa Y además Se ve que es talentosa Sí, sí Orgullo salvadoreño Bienvenida Modelo, actriz Reina de belleza Bailarina Al final del programa Le vamos a pedir que nos baile algo ¿Qué te parece? Pues no se va de aquí Sin demostrar todas sus habilidades ¿Cómo no? Una cumbia, ¿no? Algo así, algo bien bonito Por música no va a quedar Gustavo Bustamante Uno de los mejores compositores de Houston Dice, saludos, gran programa Yolanda Salazar Bendiciones, hermosa y linda voz Mami Yoli Sí, ya sé quién eres, corazón Muchas gracias por estarme viendo Y ahí te va un abrazo Ok A ver, a ver ¿Qué más tenemos? Eduardo, gracias por el saludo Chica guapa ¡Wow! Oye No, no De verdad Tú eres una mujer muy hermosa Muy bonita De verdad, de verdad Bueno, pues me halaga Quiero que diga eso Y bueno Entonces, este Cantas música También cantas cumbias, ¿verdad? Cumbias Comerciales Cumbias Cumbias Rancheras Baladas Exacto Corridos No, no, rap No, no, no Reggaetón No, no, no Nada de eso No más lo que Lo de Acuerdo a mi edad A tu edad Miriam Ella baila Reggaetón ¿Verdad Miriam? Miriam Baila Reggaetón Hip hop ¿Y qué más? Ah, le vamos a pedir Que baile punta A ver qué tal Bueno, este Pues aquí me están pidiendo Si nos pudieras Cantar Una cumbia ¿Qué te parece Si empezamos Una cumbia más? Sí, ¿cómo no? Ahí va la cumbia Bueno amigos Quedan nuevamente Con ustedes A nuestra amiga A la dama A la dama De la canción Ya se dijo Armida Rivera Bueno, el escenario Todo tuyo Muchas gracias Ahora vamos a cantar Una cumbia Para variarle un poquito También traen Poderitos Pero ahí va ¡Ay corazón! Vengo a decirte Que me voy Y ya nunca Me volverás a ver Si te casas Algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor Tan grande Salía Nua se volvió La promesa Que me hiciste El viento Se la llevó Y en la bruma Como espuma Nuestro amor Se disolvió Salía Agua Nuestro idilio Se volvió Salía Agua Nuestro idilio Se volvió ¡Ay! Vengo a decirte Que me voy Y ya nunca Me volverás a ver Si te casas Algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor Tan grande Salía Agua Se volvió La promesa Que me hiciste El viento Se la llevó Y en la bruma Como espuma Nuestro amor Se disolvió Salía Agua Nuestro idilio Se volvió Salía Agua Nuestro idilio Se volvió Y a pesar De todo Te sigo Amando Corazón Así Así Miriam Así Salía Agua Nuestro idilio Se volvió 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 Salía Agua Muchas gracias Muchas gracias Y bueno 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 Nos encantó Con la voz Que nos ha deleitado Esmosísima canción Guau Bienvenida Me fascina Me encanta Y muy guapa Usted Muchas gracias Otra vez la tortura Verdad Muy bonito Me encanta su voz Canta hermosísimo Y bienvenida al programa Y bienvenida al programa Como ve usted Muchas gracias Es un programa Donde le da la oportunidad A muchos Personajes Que vengan a deleitar Con una voz hermosísima Bueno Para mí es un halago Eso Y lo agradezco bastante Porque en realidad Ya me han conocido más Es correcto En realidad No lo digo Nomás por decirlo Es que es verdad Pero sí Canta muy bonito Y déjeme decirle Que me gustaría saber Cómo hace usted Para mantener Su vida privada Y con esto De lo que canta Cómo hace Cómo se acopla Con su tiempo Usted Pues porque En primer lugar Soy sola Y puedo No hacer lo que yo quiera ¿Verdad? Pero no Es más fácil Cuando uno tiene La obligación De muchachos En la casa Chamacos Y todo Pero ahí me las ingenio Cuénteme ¿Cuál ha sido La sorpresa Más bonita Que ha tenido Durante El transcurso Que usted anda cantando Y se presenta En lugares A cantar? Pues la sorpresa Ha sido grande Porque en realidad Yo no sabía Que iba a gustar tanto Porque sí En realidad Yo voy a lugares Y ya me hablan Por mi nombre Y personas que no conozco Para nada Y eso es una sorpresa Porque yo empecé A cantar No tengo ni mucho Que lo que sepan Tengo poquito De cantar Es una maravilla Bueno cantar en público Porque cantar Cantar Creo que toda mi vida Sí Es una maravilla Entonces llevarse la sorpresa Cuando usted se presenta A lugares Y la reciben Con ese amor El público Sí Con mi nombre Y por favor Y oiga Va a cantar Sí Ay qué bueno Me canta tal canción Y así Sí bueno Si me permite el DJ Claro que sí Qué maravilla Y dígame Si usted de casualidad Hubiese nacido hombre ¿Qué le hubiese gustado hacer? Si hubiese sido hombre Me pongo pantalones No, no Pues yo creo que lo mismo Que siempre he querido ser Siempre quise ser una gran cantante No lo logré hacer Canto Pero no soy una gran cantante Creo que como hombre Hubiera sido más fácil para mí Porque como mujer Si no tu papá Tu marido ¿Verdad? Sí Pero yo creo que yo Si hubiera sido eso Es correcto Y con eso que las mujeres Siempre tenemos que tener Más arreglos Y más tiempo Y todo eso Y un hombre Es un poco más fácil Definitivamente Yo hubiera sido No sé Un Jorge Negrete Esta vez Es maravilloso Sí Sí me encanta Y dígame ¿Dónde vive usted? Vivo aquí En la ciudad de Houston Y este Y Nada más Aquí en Houston No puedo decir el área Sí No, no Yo sé Sí Sí, eso es correcto Sí, qué bueno Que nos está visitando En este programa Este Yo De verdad Admiro este programa Al señor Manuel Armando Porque es un programa Excepcional Que le da la oportunidad A muchas personas Y que les abre las puertas Para que se puedan Expresar Y Y Y Y a Empezar sus proyectos Que tienen en mente Me Me encanta Lo felicito No importa cómo se sientan No importa que digan No, yo no voy Porque Soy muy nerviosa Así era yo Y todavía sigo nerviosa Yo creo que lo están captando Pero de ratito Se siente uno Tan confortable Como que Estás en tu casa Porque el señor Es una persona Muy fina Sí Muy respetuoso Es por eso que estoy aquí Es correcto Es una persona Que le da la confianza A todo Las personas Que lo visitan Le da la confianza Que se sientan en casa Y es por eso Que él hace el programa Un programa Número uno Así es Porque yo tengo familias En Los Ángeles Y saluditos Por allá Este también Que me dicen Que Este Miren el programa Porque les encanta Y Y que Ven que le da El El apoyo A todos Son las personas Que abran sus puertas Para poder Triunfar Sí, claro Y ahora Pues me siento Hasta más importante Porque con eso De que ya salemos En el YouTube Mi hijo Me está viendo Por la televisión Es correcto Sí Y es una Más grande La televisión Hace verte Más grande No estoy tanto Así Qué bueno Pues bienvenida Muchas gracias Bueno Bueno, 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 bueno Vamos a ver Bueno ¿Qué te parece Armida? ¿Qué te pareció La entrevista De Miriam? Muy bien Tremenda Muy sencilla Para mí Vente para acá Mira, vente para acá Mira, vente para acá Mira, la verdad Me gustaría Que la gente Quiere seguirla Escuchando Preséntala ¿Qué te parece? Preséntala Como lo que es ella Toda una estrella ¿Te parece bien? Me parece perfecto Espera, espera Déjame Yo me voy Y tú la presentes Perfecto Y bueno Al público Que nos está Mirando Y que están Conectados Un saludito A todos A diferentes Partes del mundo Y ahora Vamos a hacer La presentación Nuevamente De la señora Armida Que nos va a Delectar nuevamente Con su voz Maravillosa Que tiene Con usted De la señora Armida Un placer Nuevamente Para que no Nos estén Intoxicando Apenas Bienvenidos Aguántense Un ratito No se vayan No se vayan Tiende tu vuelo Triste gaviota Que así Mis penas Volando van Aunque Que en el vuelo Pierdes tu pluma En las espumas En las espumas Del ancho mar Cuando esté lejos En las espumas En las espumas Hasta mis ojos Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Vuelve conmigo 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 Y tan solo Y tan solo con desprecio Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Con desprecio Con desprecio Me has pagado Pero ahora ven Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que Pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Accidente Wow, wow Tremenda, tremenda Toma asiento nuevamente Armita Agarra el micrófono Tranquila, tranquila Relájate Wow, wow Qué voz Oye, eres versátil Te quedan muy bien Las cumbias Pues sí Me gustan Pero no sé Por qué me identifico Algo, algo Oye, aquí me preguntan Que si estás enamorada Que te ves muy Bueno Muy feliz Muy contenta Todos Órale Órale Yo pensé que era otra No, pues enamorada Todos estamos Por supuesto que sí Yo estoy enamorada De mí Y comprometida conmigo Desde hoy Desde hoy Mira, tenemos aquí nuevamente A Norma Toledo Tremenda canción Bonita interpretación Armida Dice Muchas gracias Qué amable Katy Mary Valderas Hola amigo Manuel Armando Saludos Katy dice Ay, qué preciosa canción J. Guadalupe Barbosa Dice Saludos El mejor programa Manuel Armando De sus estrellas En directo Por Facebook Y YouTube Claro que sí Mary Santibáñez Una gran diseñadora A la cual ya tengo el gusto De conocerla Una de las mejores De Houston Dice Saludos Señora Armida Gracias Mary Muchas gracias Alfredo Mi gran amigo Es un gran fotógrafo Guatemalteco Por favor Mándale un saludo A mi amigo Alfredo Un saludo Muy cordial Señor Alfredo Oye Cántale algo A Alfredo Cuidado Ya me le hicieron Un ojo a mis aletas Todo el tiempo Largo uno Cántale Cántale Lo que tú quieras Alfredo Ay Diosito Santo No quiero Música de banda No te sabes El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Perfecto Mira Aquí me mandaron Un texto Por inbox Vamos a ver Qué es lo que dice A ver A ver A ver Dice Hola Manuel Armando Y sus estrellas Es un placer Es un placer verlo Y aparte de eso Tiene unas señoras Muy elegantes En su programa Sí Yo pensé que era otra Cuando la Hay algo más Dice Señor Manuel Armando Saludos Desde los ángeles Y bueno Dígale a Miriam Que soy su fan Número uno Y que siga siendo sencilla Y siempre con los pies En la tierra Y mis padres Estarán orgullosos Desde el cielo Y todos nosotros Ok Bueno Muy bien ¿Qué te parece Miriam? Ah ¿Es tu hermana? Ah ok Porque aquí no dice El nombre Perfecto Perfecto A ver Seguimos 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 A ver A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Me piden Que cante Que cante Lo que tú quieras Que nos cantes más ¿No te gusta ¿No te sabe Música norteña Algo de Ramón Ayala? Ah pues sí No sé si es de Ramón Ayala Porque Ah ya no sé Quién la canta Yo nada más canto canciones Y pues no sé De quién será Tú canta Tú canta Creo que es de otra gente Trigueñita hermosa Linda Vas creciendo Como los capomos Que se asoman Creo que es de Carlos y José Carlos y José Pero bueno Como que era perdón Porque no conozco No 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 todavía Pero es norteña Es norteña ¿Qué te parece Si nos cantas otra Con música? Bueno pues sí Me parece bien Ya sabe que cuando yo agarro El micrófono No lo quiero tocar Es todo Es todo Oye Vamos a pedirle A Miriam Que pase para acá Para que Ella es actriz En lo que me pongo La areta A ver Miriam Ven para acá Miriam Haznos una escena No sé De algo Una pequeña actuación Con Armida ¿Qué te parece? Mira No sé Algo Algo Como que Como que estaría bien Miriam Dependiendo Que la señora Que la señora quiere Porque para que se sienta En confianza A ver A ver Como que A fin y a cabo Que se ha actuado No importa A ver Lo que tú quieras A ver Una pelea Una pelea No Pero se va a pegar Nada más Que me comente De alguna fiesta Por decir así Que vas a ir O que fuiste En fin Algo así A ver Sí, eso sí, ¿verdad? Yo no quiero armar Navajas, señor A ver A ver Bueno Oye, Armida ¿Qué te parece Si nos vamos De parranda Esta noche? Ay, pues Me parece muy bien ¿Verdad? ¿Qué te pondrías tú Para ir a una parranda A divertirnos Y bueno Un poquito sexy ¿Qué me pondría? Pues me pondría feliz ¿Por qué no? Algo coquieto Algo sexy Ya sé Todo es broma No, claro, pues Dependería a dónde fuéramos Pero creo que Unos jeans No, eso no Ah, bueno Entonces a tal como voy A de aquí, vámonos Sí, algo sexy Algo cortito Así para que No, no, no Cortito no La verdad que yo Pues muy recatadita Tú sabes Pero sí Sí, sí Me gustaría ¿Verdad? ¿Te gustaría bailar? No, no Pero hay que bailar Yo digo que sí Pues a ver Si le voy a quedar mal Amiga Porque yo bailar no sé Pero te acompaño Te aplaudo Bueno Ahí quedo, ahí quedo, ahí quedo Un poquito de plática Bueno Una más, una más Para que Para toda la gente Que nos está viendo Bueno, muy bien Sí Bueno, vamos a ver Sigan comentando Para saber que me están viendo Y que les está gustando Esta es una de Rocio Durca Una canción que me encanta Todas las de Rocio Durca Me gustan mucho ¡Ale! Mira amor, te doy mi vida A cambio de que tú, a cambio de que tú nunca más te vayas Serías cruel si me dejaras Estás tan dentro de mí que me haces falta No quiero volver a vivir el ayer que vivía No quiero volver a sufrir otra vez, no mi vida Ya me acostumbré a vivir junto a ti y a tus besos No quiero volver a empezar otra vez, no podría, no Mira amor, te doy mi alma A cambio de que tú, a cambio de que tú nunca más te vayas Serías cruel si me dejaras Estás tan dentro de mí que me haces falta No quiero volver a vivir el ayer que vivía No quiero volver a sufrir otra vez, no mi vida Ya me acostumbré a vivir junto a ti y a tus besos No quiero volver a sufrir otra vez, no podría, no O no Ay, con permiso Ay, Dios santo Este es el que está haciendo choque Una flor sin rocío Y nunca más tendrá La primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que tal vez Nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Una flor sin rocío Y no morirás Y nunca más vendrá La primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá Que saldrá Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Y no volverás Una lágrima por tu amor Gracias, gracias Y bueno, me encanta la melodía que ha deleitado ahorita Tiene una voz encantadora usted Muchas gracias, muchas gracias Yo me siento en la bajita, por favor No, no, no Aquí, aquí, aquí Ya no, la última vez La última vez Me hubiera cambiado la silla La última vez Ya, ya, ya Ya no te vas a subir más A ver, a ver, a ver Vamos a ver Mira qué bonitos este Está hermoso Ya Vamos a ver Esto sí que es de show, eh Vamos a checar A ver, estamos bien centraditos Sí, a ver, a ver Mi celular Ah, quedó ya mi celular Platiquen, platiquen Pues cómo la ve Esta cosita Está robando show Y nuevamente se le cayó No, pues no A ver, a ver Vamos a checar los textos Rapidito, rapidito Norma Toledo Qué hermosa canción Y recuerdos Dice Ay, sí Muy bonita La de Karina Karina Monreal Esa canción Me la acompañaban Los Reyes de Dallas En 1987 Canta muy bien La dama Muchas gracias Un honor Wow Leti Rodríguez Una gran amiga mía Y modelo Dice Hermosa canción Saludos Señora Armida Encantada Recibido A ver, a ver Qué más Éxito y mucha suerte Armida Rivera Bendiciones Dice Norma Toledo Muchas gracias Wow Y bueno A ver este Miriam Qué te está pareciendo La presentación De De nuestra Invitada especial De esta noche Wow No, yo estoy disfrutando Si me miraste Yo estaba bailando ahí Sí, sí, sí Porque sí Canta hermosísimo Y sí Deleita bien bonito La voz encantadora Que mi papá Dios Le ha regalado Es maravillosa Muchas gracias Sí Y no la he aprovechado ¿Verdad? Por circunstancias De la vida Pero Ahorita que puedo Sí Voy a cantar Hay que disfrutarlo Mientras Dios me dé vida Y vos Así es Yo quiero Es correcto Mira, tenemos aquí también Dice Ella es su hermana ¿Verdad? Creo que sí Dice Señor Manuel La señora canta súper bien Ay, qué amables Me halaga mucho Sus comentarios en realidad Muchas gracias Muchas gracias Es que es la verdad Sí Cantas hermoso Cantas precioso A ver, qué más tenemos por aquí Vamos a seguir checando Bueno Me piden Me preguntan ¿En dónde te estás presentando? Como acabo de decir No tengo un lugar específico Solamente Este Fiesta privada A mí me encuentran En Facebook Bajo mi nombre Armida Rivera Y pueden Piden Perdón Me pueden pedir Información Por inbox Inbox Allá me puse nerviosa No, no, no No hay por qué hacerlo Sí Cuando se me traba la lengua Dime yo ¿Qué? Pero todavía ¿Te pones nerviosa Armida? ¿Todavía? No, pues claro No es tan fácil Pero mira Ahorita nomás estamos Nosotros tres Y Manuel El camarógrafo No hay nadie Cinco mil personas Ahí atrás Bueno, eso sí Eso sí Mucha gente que nos está mirando Recuerden que estamos en Facebook Y en YouTube simultáneamente Por favor Hay que compartir el programa Para que más gente ¿Verdad? Pues vea a Armida Vea a mi invitada especial Y no olviden dejar sus likes Comentarios al programa Porque es un programa Que sí le da vida Hay que apoyar Y dar sus likes Y sus comentarios Motivan mucho a uno Facebook y YouTube Sí, 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 sí Sí, dan mucha motivación En realidad A ver, Miriam ¿Alguna preguntita Para Armida? Esas preguntitas atrevidas Ay, es que ya dice Que ya no quiere Que le haga preguntitas atrevidas Usted pregúnte Yo puedo contestar Exactamente, exactamente A ver, pregúntale, pregúntale Sí, sí, sí No los que groserían Nada más A ver No, sí, en realidad Sí me encanta Lo que ustedes Desempeñan Su voz muy amablemente Bonita Y bueno Y de verdad Me dijo que estaba soltera Solterita Así es Bueno Es que soy viuda No porque esté soltera No divorciada Soy viuda De hace seis años Ya voy para siete No me he vuelto a casar Y no creo que lo haga Ya está No piensa Durante mi vida ya no Ya no No, pues para qué Pero sí está hermosa Está hermosa Estoy seguro que hay muchos Hombres Sí Que andan Enamorados de ti Bueno, pero supongo que sí Bueno, pero yo Pero tú no Tú no No, yo no Tú tranquila Yo no Es leal Bueno, como dice De repente llega El príncipe azul o verde El color que sea El color que sea Un príncipe que de verdad Llegue, llegue Bueno, dicen que nunca Hay que decir que no, verdad Porque a ver qué pasa Sí Y no te ha llegado Ningún príncipe Desde que No, no No, no Gracias a Dios No Ya me curé de espanto También No, ya Gracias a Dios Ya el que se fue Se fue Sí No hay vuelta de hoja Si ahorita no estás enamorada No tienes a nadie Enamorada sí estoy Ya le dije Pareja no No hay nada Nada de eso Dígale usted Estoy enamorada de mí misma Estoy Mi misma estoy enamorada de mí Exacto No, no Es que mire No hay pareja Pero sí Cada día Honestamente Aprendo a quererme más a mí Y hace bien Sí Aprendo a quererme más Para valorarme Y así me valoren a la vez Exacto Porque si usted no se quiere ¿Quién la va a querer? Claro El amor propio Y seguro Es el de uno mismo Hay que empezar por nosotros mismos Si yo no me quiero ¿Quién me va a querer? Así es Hace correcto A ver Vamos a preguntarle a Miriam Y tú Miriam Está muy preguntoncita A ver ese corazoncito ¿Cómo está? ¿Está feliz? ¿Está herido? No, para nada Para nada Está feliz en estos momentos Sí Disfrutando Sí Salta así De alegría Y de amor Ok Muy bien No la veo muy convincente La verdad No, verdad Como que Como que no, verdad Como que Como que no ¿De qué? No, sí A ver Me preguntan Si tú cantas No, yo no canto No cantas Sí Así un poquitito Pues a ver Cántanos algo Lo que tú quieras Acá Pero era lo que tú quieras A ver Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Se marchito Se marchito Me marcho Y Yo se perder Pero Ay Ay Como me duele Guau Ahí quedó Ahí quedó Mira Ya ve Ya ve Ya ve Guau Miriam Modelo Actriz Reina de belleza Bailarina Cantante ¿Qué más? ¿Qué más eres? A ver ¿Qué más eres? ¿Ama de casa también? Sí Mamá ¿Qué más? También soy maestra Ah Maestra Sí Ok ¿Ejerces aquí en Estados Unidos? No De momento no estoy ejerciendo esta carrera Pero sí soy maestra Ok Allá en tu país Sí Perfecto Perfecto Bueno ¿Alguna otra pregunta que le tengas a Armida? Bueno A ver A ver A ver Me tomo una botellita de agua Porque tengo un poquito de reflejo A la garganta Ya sabes Canción tras canción Oh sí Sí Oye Armida Pues este Primera vez que nada más tenemos a una cantante ¿Cómo te sientes? No pues ¿Qué va? Ahora sí que la reina del programa Sí Sí La reina Sí Y este Y viene a la gara siempre No sé No esperaba Cuando me anunció a mí Y dije Oye Yo sola Y seguía Yo sola No Qué compromiso La verdad Sí Mira aquí me están preguntando Que Miriam Que nos baile algo Que yo baile Sí Una punta A ver qué tal O una cumbia O cumbia A ver tú dime Tú dime Creo que quieres bailar Una cumbia Una cumbia Algo de Este De quién Está una que se llama Creo Una cumbia colombiana Algo La cumbia colombiana A que me platiquen Mi tía la busco Y Zeta Molina También están bonitas ¿Quién da cumbia? ¿Quién da cumbia? Sí ¿Sabes qué? Mejor la dejamos para el último Perfecto Por si Facebook Nos bloqueara Ya sería Al final Mejor Tiene razón Porque la cumbia Así como que No, no, no Sí, sí Sí, sí La semana pasada Solamente Porque Pusimos la canción De vivir mi vida Nada más un pedacito Sí, tiene razón Últimamente Están bloqueando mucho Sí Mejor Nos vamos a seguir Bueno Pues para terminar El programa Primeramente Gracias Miriam De verdad Gracias por haber Estado aquí con nosotros Te lo agradezco mucho Hoy pues no vino Liz Mándale un saludo a Liz Si nos está mirando Muchos saludos Para la señora Liz Y sí Muy encantadora Ella He convivido En momentos En ciertos eventos Que hemos compartido Este Ha estado allí Y de hecho Pues sí Es una gran persona Así es que saluditos Para ella Claro que sí Y Armida Pues Es un honor Un placer Gracias por haber estado Aquí en el programa También Muchísimas gracias El honor es mío Y encantada Y cuantas veces Usted me invite Pudiendo Aquí estaré Claro que sí Bueno Hay dos canciones más ¿Te parece bien Que nos cantes dos más? Sí Y ya Y ya Ya para cerrar el programa Nos baila Miriam Este Hay una canción Que quisiera que Que si me quita una Ok Agrégueme la Atrapado con Bronco Atrapado con Bronco No me quiero ir sin cantar Me gusta mucho Ok Déjame la busco Platíquen aquí Vite yo la busco Buena Entonces Sí Es una canción Norteñita Pero La subí A Aficionados De Carioca O Carioca Este Bronco Dice Sí Este Bronco Ellos tienen bonita música Sí Entonces Este Este video Tuvo Muchísimos likes Y muchísimas Vistas más Que las otras Y me comentaron Por ahí Canta esa Canta esa Y me voy acordando Y la quiero cantar Hoy es la oportunidad Que la cante Sí Claro que sí Que se la deleite A nuestro público Que está pendiente Permiso Se me metió tu amor Tan de repente Me tienes atrapada Sin salida Porque te estoy amando Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueño Te convertiste en dueño De mi vida Así es corazón A mí ya no me importan Tus errores Tampoco si me quieres O me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como puñal clavado Como puñal clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Todavía Te convertiste en dueño Te convertiste en dueño De mi vida Ay, que dor Ay, que dor Ay, corazón Vámonos, recién ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué rechura la fiesta de mi rancho! Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho ¡Qué bonita! Esa llegó a la sana y pajarera Palazarla y echarle una mangana Y montarle y quitarle en lo matera ¡Qué rechula en la fiesta del bajío! ¡Qué bonita sus hembras y su sol! Rinconcito que guarda el amor mío Mi vida, tuyo es mi corazón ¡Ahora es cuando! Valedores a darse un buen quemón Esa yegua que viene del potrero Solo es buena pa'l diablo del patrón Las mujeres Han de ser como todas las potrancas Que se engríen y se amansan con su dueño Y no saben llevar jinetes ¡Qué rechula en la fiesta del bajío! ¡Qué bonita sus hembras y su sol! Rinconcito que guarda el amor mío Mi vida, tuyo es mi corazón Ahí quedó Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó Armida Rivera Ya no le vamos a pedir que... Ya no, ya no dice ¿Qué te pareció el programa Miriam? Me encanta este programa Maravilloso Con la voz especialmente Que me ha deleitado ella Tremendo La voz tamaulipeca Ah sí, esa mucho orgullo ¡Wow! Sí, ha sido maravilloso Ha sido un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes No, pues yo qué le puedo decir Esto fue una sorpresa grandísima El compromiso que me pusieron, ¿verdad? Tú solita esta noche Tú solita como cantante Como la reina Sí, sí, sí Ay, bueno, pues es un honor grandisísimo Manuel Armando Quiero agradecerle a usted Cada vez que vengo es la misma cosa Yo le agradezco Usted se haya fijado en mí Yo estaba cantando en Don Carioque Y me vio y dijo Yo la quiero tener en mi programa Ay, qué sorpresa Sí, sí Y de ahí empezó todo Sí, así empezó todo Llaman tres veces Oye, y hoy sí se extraña a tu amiga La colombiana, ¿verdad? Sí, colombiana, claro Un saludito para, mándale un saludo Un saludo, Gladys Te la perdiste La verdad que sí Siempre viene contigo Gladys, un saludito Gladys Donde está en su casa, me imagino, ¿verdad? Sí, hoy está en la casa de ella Bueno, pues Armida, ¿qué te parece Si cerramos el programa con una cumbia? Va a bailar, nos dice Y las dos, las dos bailan Yo voy a verla Usted va a bailar, señorita Va a bailar, dice Es todo, el escenario es todo suyo Armida, muchas gracias por haber venido Muchas gracias a usted, sí Un honor, un honor de verdad Gracias, gracias Un placer conocerla y gracias Muchas gracias Bueno, ahora sí, toma asiento y disfruta el baile Lo quitamos, vamos a ver, déjame lo quito yo Vamos a ver, porque queremos ver bailar Pero bien, bien bonito a Miriam Miriam, Miriam, Miriam ¿Qué canción nos vas a bailar? Vente para acá, vente para acá ¿Qué canción vas a bailar? Bueno, creo que va a ser la cumbia Cumbia Sampuesana Sí, Sampuesana de Aniceto Molina Bueno, pues muchísimas gracias Miriam Por haber venido Por haber venido a ayudarme A conducir el programa Gracias, gracias, gracias Y amigo, nos vemos la próxima semana El jueves por Facebook y YouTube Y ahora Queda con ustedes directamente Desde el Pulgarcito de América El Salvador Miriam Juárez Vila del Focuente Baila mi cumbia Hey, hey, hey Cuba Vaya que sabor Vamos Miriam, vamos Hey, hey, hey Así, así Así como se baila en El Salvador Wow Miren nada más Bailando, bailando Y gozando esta noche La cumbia Sampuesana La que baila con ganas La cumbia Sampuesana La que baila con ganas Vamos, vamos Miriam Bailando, bailando, bailando Y gozando esta noche Y así nos despedimos del programa Con Con La modelo Actriz Reina de belleza Cantante Bailarina Y ahora Conductora del programa Vanme armando sus estrellas Miriam Juárez Hey, hey Va, va, va Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Miriam Muchachos, bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila suave sola Vamos a bailar Un querido amigo mío Se puso a beber conmigo Un querido amigo mío Se puso a beber conmigo Orgullo salvadoreño Miriam Juárez Que chiquito conmigo peras Miguelito el de mi pueblo Que chiquito conmigo peras Ahora cuando se emborracha Siempre vota la primera Ahora cuando se emborracha Siempre vota la primera Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Va, va, va Vamos, vamos Vamos a dar vida Chaparrita de mi vida Que gana tenía de verte Que chiquito conmigo